a ver para muchísimo muchas mis amiguinos vamos a sacar un último vídeo y nos vamos a la camita si encontré esto que dice te los dice que lo que hizo de las reviews sacar para mí es peor que lo que hizo wismichu grabar a lucrarse de ello no llega a decir eso hablado de la botella de coscu abu le está agregando pues no la cuenta así como para detallar que fue lo que hizo cada persona otan abu pero creo que no menciona lo de town comentaba este puede ser el fin de dalas no lo sé pero va a ser un durísimo golpe en su carrera y una mancha que va a acompañarle de por vida eso seguro segurísimo tengamos en cuenta que esto es mucho más grave que el botellazo de wismichu tengamos en cuenta que esto es mucho más grave que lo que puede haber hecho coscu esto es mucho más grave que lo que puede haber hecho incluso te diría según que personas men menciona lo de wismichu no menciona lo de echar roulette menciona lo del botellazo lo de coscu si menciona aquí más esto es mucho más grave que lo que puede haber hecho incluso te diría son personas porque no lo sé ahí estaríamos porque porque una con aquí le agrega esta cuenta está aún no menciona a tal cosa puede ser muy grave no sé qué más dice dice javi para eso tendría que ver su directo ya lo veremos pues mañana supongo que luego lo dejará todo público mañana voy a tener que hacer que les iba a decir a ver creo que si te lo llega a decir de los porque lo acabamos de reaccionar o no lo dice pero bueno ya si no lo dice pues yo digo por mi parte ya si él no se ha explicado bien o en verdad piensa que esto es por tema individual pues ya aunque no lo creo es que si lo llega a decir no de que afecta a miles de personas entonces él se estaría refiriendo porque pues este mientras que una cosa va contra una persona o sea por individual lo que ha hecho dalas atenta contra muchas muchas personas si sea básicamente por tema de cantidad en quien repercute más pero claro si fuera nada más estafa a una sola persona y luego pasamos lo de lo de wismichu o lo de cosco pues claro si fuese un caso con otro como otro caso versus pues ganarían los de ellos no los de coscu los de wismichu creo yo aunque bueno el botellazo si quiere abrir la cabeza no entonces es depende también depende como tus valores tus valores tu cuerpo porque de repente me vayas a salir con que preferirías que te que terror que te rompan la cabeza que ya que luego tela de la repongas y tengas tu dinero depende con cuánto te con cuánto te estafarían no en casos hipotéticos vamos a ponerla seguramente me vas a vas a discrepar conmigo pues si ya ahora con lo de cosco creo que ahí sí pues este ya ya pues creo que está más cantado siempre y cuando sea lo que se dice no pero bueno recordemos que aquí pues no hemos dicho que cosco es un violín de orquesta que haya hecho una cagada un cagadón eso sí con lo de la foto y eso sí pero no sé si no sé si habría cometido lo otro lo de la bien iniciación que ni siquiera javi se ha mojado con eso pero bueno ya hablando en tema de cantidades tema de cantidades pues ha afectado a más personas no entonces ya de todas formas igual les pregunto ustedes como como lo verían que verían más más grave lo que ha hecho de alas o pues lo que han hecho pues ya estas personas que está mencionando esta cuenta a ver ya vamos a reaccionar este extracto ya neutra play le pregunta de los que si él confiaría en el equipo de alas para hacer una meme coin y va vemos las meme coin te parecen a basura tal y cual pero tú imagínate que te pones una pistola en la cabeza y tienes que hacer una meme coin tú contarías con el equipo que ha contado dalas o te parece ya de por sí algo sospecho nunca con feliz se no merecerán por lo que han dicho por lo que han dicho de ellos tal y cual o sea el equipo de Dalas en sí cuando no vive él soltando sus mamadas a priori que te parece con lo que ha contado mira te diré una cosa yo hablé con Raed vale que él mismo y esto lo tengo grabado él él porque grabé la conversación vale y él me dijo que la podía grabar también tengo grabado que me dijo no le confirmé en ese momento que la estuviera grabando pero dije que lo voy a grabar por si acaso porque coño venía de difamarme así que tengo que cubrirme las espaldas y él claro venía de decirme que me quería matar está bien está bien le di a grabar no y el tío me dijo sé que seguramente lo estés grabando no me importa así que yo no pedí permiso porque me lo digo gratuitamente si no se lo hubiera dicho entonces que pasa él me dice yo no soy miembro del equipo renegaba de ser miembro del equipo de pambi es decir literalmente tanto él como intuyo el resto de personas reniegan de ser miembros del equipo yo luego de hablar con él y ahí le voy a romper una lanza a favor de Raed Raed sí sabe cómo sacar una buena meme yo hablé con él le hice preguntas a nivel técnico y todo y me dio cosas que eran tenían sentido identificó los problemas que habían habido y yo le expliqué y coño si sabías cómo hacerlo porque coño no cuando tú ves que lanzas una moneda con una mierda de liquidez te snipean es decir hay gente que no es del equipo compra una gran cantidad por ende luego para poder manipular un montón el precio porque motivo no das por perdidos esos 3.000 dólares o lo que sean y haces otra porque Dalas no quería pero escúchame Dalas dijo hemos pecado de inexperiencia y luego sale el otro diciendo que lleva 8 años el asunto claro ahí hay muchas incoherencias incoherencia pues no o sea doble discurso yo lo que creo es que él pidió consejo a un par de personas a lo mejor a Raed le dijo hey cómo harías esto o lo otro hizo lo que fuera Raed luego lo vio y dijo yo qué es este como que quiso hacer las cosas por su cuenta no le salió luego Raed lo vio y digo uy qué mierda es esto bueno es lo que él piensa que puede haber pasado tú descartas de lo totalmente que Dalas haya sido engañado por ellos sino que él era consciente de todos los movimientos de todo lo que se ha hecho yo creo que al inicio no 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 mira que al inicio la moneda saliese mal de base es decir que fuera un proyecto que cualquier persona que con la información que a día de hoy ya se tiene supiese que iba a morir sí o sí eso es por culpa de Dalas porque le dijeron hey amigo acaban de sniper aquí esto no está bien sabes en plan aquí has metido muy poco capital tienen un poder de negociación muy fuerte trapo en tumbar y dijo bueno libre mercado además renegó de todos los permisos como un acto de transparencia de hacerlo bien lo cual valoro positivamente lo malo es que lo hizo en unas circunstancias en las que ya tenían el control el resto de personas con lo que la se la metieron doblada a un pambiuno a nivel técnico fue un espectáculo de errores de errores y de mamás no sé qué se le pasó en la cabeza a Dalas para pensar que si todo se hacía a su manera todo saldría bien pero si es que él procede de esa forma muchas veces caracho que ahora cada rato está pasando esto cómo puedes tener un ego tan grande que hasta ni le haces caso a los profesionales que supuestamente te están ayudando Dalas es un caso o todo está planeado para robar ando esperando el clip donde compara lo de Dalas con Costco y Wismi jeje ah pues ya lo hemos visto creo que le voy a cambiar el título entonces bueno esto lo compensamos con ah no no es este disculpen esto lo cierro esto también ya para no marearme aquí nos dice letra Fran Cuesta le responde a Nauterplay bastante molesto le dice la gente puede tener problema y también se puede arreglar para decirme mejor lo escuchamos al parecer en la tertulia Nauterplay ha dado opinión de Fran Cuesta y pues Fran Cuesta opinión de Nauter también y ya ahí lo tiene una cosa que le voy a decir a que creo que era Nauter que lo dijo la gente se puede enfadar la gente se puede tener problemas la gente se puede arreglar Nauter que tú tengas una opinión de Dalas muy mala o sea un hijo puta o de otra persona para decir que yo tengo miedo de algo vale tienes que vivir treinta y cinco vidas te lo digo así no tengo nada en contra el tuyo me pareces una puta mierda igual yo te pareces una puta mierda por haber contactado a Dalas pero no tengo nada en contra el tuyo pero la próxima vez que vayas a decir yo tengo miedo de algo vente aquí vente aquí yo te invito y probamos a jugar al miedo vale cojoncillos yo tenía acuerdo de venido eh y nada a nivel personal nada pero cuando vayas a decir algo así o sea tú puedes mira Nauter tú puedes seguir diciendo que Javi es el perro de Dalas que es el perro de Dalas que tiene a cabo con lo que me dice vale porque le ha visto pelota pero es que Nauter no le ha dicho eso a Javi en tal caso han sido los demás tiene fotos de Javi en pelota ah yo también tengo yo también tengo Javi en situaciones si a ver a la gente no Nauter la gente se puede arreglar la gente se puede quitar las perezas e incluso pueden llegar hasta amigos vale es poco entendible seguramente pero si tú conocías a Dalas personalmente a ti te cambiaba la opinión te lo digo personalmente profesionalmente yo lo diré y eso es eso es una de sus patas pero personalmente poca gente te vas a encontrar con ese cuento te lo digo te lo digo bueno esto ya lo hemos cuestionado cuando hemos visto el clip de Frank Cuesta es muy fácil encontrar a alguien agradable cuando pues tú también eres agradable también ha dicho Delos de que Dalas es un pan de Dios es muy agradable cuando lo conoces en persona en fin que le dijo Nauterplay a Frank que le tenía miedo a Dalas por eso no lo criticaba tendré que encontrar el video en donde lo dijo lo acaba de decir también en la tertulia esa parte no la he visto que le tiene miedo a Dalas ya que la última vez que pasó Frank cerró todas sus redes sociales Javi como en absolutamente todos los otros casos donde se puso en contra de la persona que se pelea con Dalas se está abriendo camino para tirar mierda a Delos no me sorprende para nada pero cuando se ponga recio no podré evitar cagarme de risa Frank Cuesta que ya se siente relevante por andar de amiguis con Dalas es que son patéticos una persona que acusa a otra de violí y por la cara es una mala persona hablo del caso 8 me da igual le gustan los animales o si se porta bien con Frank Cuesta personalmente tú no puedes imputar un delito tan grande a alguien por la cara en internet bueno que piensa la gente no jaja no sé si le tiene miedo o no pero cuando el weón le hizo un video Frank se fue de redes por un tiempo creo que hasta borró su canal de entonces a ver donde está el otro ay no dios mío pero ver, ver, ver donde está son dos clips de Frank Cuesta ya ya este de Notterplay y este se para de Lotz Frank Cuesta dice que de Lotz no le parece mal tío pero que ahorita se está comportando como una rata la, 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 la vamos a ver como lo dice pero, pero Teno no me parece mal tío no me parece mal tío ¿vale? lo que pasa es que está actuando como una puta rata ahora mismo está arrumándose a gente para que te digan que de puta madre y que Dalas es un hijo a puta si lo van a decir igual Carlin, eso no lo que pasa es que esta gente en un momento dado hostia, te hace lo mismo ese movimiento me ha decepcionado mucho mira, me molestaron la pasiva agresiva pero me han dicho en el chat ese movimiento me ha decepcionado mucho uh, au, au me están diciendo el chat que está disculpa conmigo por la pasiva agresiva que me he metido el otro día bueno, vale puede ser fruto del mal momento del calentón o lo que sea pero yo ya un día una cosa otro día otra cosa y ya hoy lo de los tweets que he visto es a mí me ha decepcionado pero es lo que te digo en qué momento ya te parece que buena estrategia tío ¿qué coño quieres en David? pues Javi ¿quién empezó con la cagada? Dalas y seguramente me me podría responder no, no fue Dalas quien empezó fue Delos criticando a la Pambicoin pero estamos hablando de quién empezó con la cagada esta de cosas bajas pues no ya ¿quién está peleando con el internet? créate ¿quieres tener un podcast y que sea lo mejor? mira que le han tirado mierda a Jordi Wilde Jordi Wilde el día que empezó el podcast dijo no me meten una puta polémica mal se las han tirado por todos los lados le han sacado que si la novia que si esto que si esto que si lo otro se cayó la puta boca se puso de perfil y por eso le va el podcast porque tu meta es esa tu puta meta es esa entonces ¿cuál? es que si hablamos de reputaciones ya, a ver no todos tienen no todos tienen que cumplir lo que hace Jordi Wilde si él se ha propuesto a no responder a nadie por el bien de su podcast pues y eso le ha resultado genial, genial yo no sé si siempre se tenga que tomar ese camino para que pues tú seas fructífero pero bueno si vamos a estar hablando sobre reputación o la imagen y eso pues Dalas da mala reputación a sus propias a su propia plataforma a sus negocios ¿no? con todo lo que suelta por la boca no será que Frank le está diciendo todas estas cosas a Delos porque al fin y al cabo Delos ya está bien grande y él sabrá lo que hace si él quiere perjudicar su imagen por así decirlo porque él por ahí le hemos escuchado ¿no? que él no vive de su imagen dale así que él tendría que perder más bueno yo creo que todos todos estos influencers youtubers lo que sea pues sí que viven de su imagen pero pues ya si quieres hacer una comparativa de quién se embarraría más ya pero entonces como ambos viven de su imagen pues ambos se van a hacer daño en esto se van a hacer daño me imagino que si Delos prosigue y se ayuda a la tertulia a filtrar el audio y eso es como les digo porque ha quedado un tanto un tanto picón un tanto molesto por ese video que Dalas le ha sacado ¿no? de cuarenta y tantos minutos que pues se ha soltado mierdas pues ¿no? es que incluso ha dicho que eso fue pocas es una mierda o sea todo todo lo malo le ha soltado a Dalas a Delos ¿se acabó? ah ya que les decía no sé pareciera como que Frank le está diciendo todas estas cosas a Delos porque no quiere que Delos le haga daño a Dalas ¿daño en qué sentido Alan? daño mediático pues no me refiero pues Frank no es no es nadie para decirle a a Delos que tiene que hacer ¿no? bueno a ver de que lo puede decir lo puede decir ¿sí? lo que estoy queriendo decir es que pues no podría controlarlo ¿no? por supuesto que puede dar su opinión pero al parecer Delos va a seguir adelante que no se tome mal cuando digo ay que no es nadie ¿no? porque a veces se lo toman a mal es que no hay más vamos a ver como tiene que venir un vídeo de Dalas seguro ahora mismo tiene que caer de cualquier momento o a lo mejor oye que a lo mejor Dalas se cae y se puede c*** a todos no no ya la puesta hasta el título no no ya la puesta hasta el título no no que va a ser no ya porque son las tres de la mañana pero no no a ver si no hubiera salido si Delos no hubiera dado el paso de las combinaciones del otro día y no hubiera ido a la tendulia y no hubiera puesto el título y tal pero claro podría haber ido a la tendulia en dos semanas y ha hablado de otro ay pero que pendejo claro y Dalas queda como ganador no ha sacado vídeo no pues no ha sacado de sus proyectos claro y no y hubiera gente incluso para decir pues mira nada cada uno decidimos una por su lado y tal y va a jugar a mi me ha dolido esto y a él la dole el otro bueno y hubieran tenido un falso también en la tendulia porque hubieran tenido un número igual con la pesante estación pero como digo claro Javi lo ve lo ve bien bonito lo ve justo lo ve proporcional que Dalas haya tirado toda esa mierda que haya quedado como el justo en el debate y encima que deja a Delos como si fuese un mentiroso supuestamente que eres un puto mentiroso que todo el mundo te está viendo colega eres un mentiroso manipulador que hizo Willy Reds o sea todo eso es el mantra que Dalas estaba creando para hacer ver a Delos como el mentiroso el manipulador y la mala persona y Javi bien ancho bien ancho como que le parecen te parece bien que ahí de los lo hubiese dejado y donde está la proporción es que a ver esto ya va para temas temas en general cuando si tú te peleas con alguien y ves que uno te da 10 cachetadas de una cachetada que tú diste pues no vas a estar con ganas de regresar esas 9 tienes todo el derecho tienes todo el derecho pero bueno a ver qué dice la gente no me voy a cansar de decir que las únicas buenas opiniones de Fran son sobre los animales el resto de sus opiniones son completas basuras y Javi es muy fiel al Dalas Delos está haciendo lo mismo que está haciendo Dalas y él mismo lo ha dicho si a él le van a putear pues Delos lo va a hacer va a hacer lo mismo no le dejaron ni hablar cuando Dalas se puso a gritar como simio pues tendrá que defenderse pero bueno la gente está más con Delos que con Dalas la caga en tu rubro a pesar de tus advertencias eres honesto directo con tu opinión solo muestras cosas que son públicas como que estos señores ya están para un ancianato claro ahora Delos no puede decir nada de Dalas después de que este insinuase que algo horrible maltrataba a su ex y encima que lo tachaba de mentiroso de manipulador y este hicieron fuego que bonito dos cosas desde mi perspectiva uno Jordi no es amigo de Dalas por eso le vale tres hectáreas su opinión al respecto y entre menos lo menciona mejor dos Jordi no se dedica a las criptos como lo hace Delos por eso es que el comparar el caso de Jordi o Delos no tiene sentido bueno yo lo que veo es que tomó el tomó el caso de Jordi a nivel en general que no se mete en polémicas pero es como contradictorio eso porque él en su mismo podcast da opiniones entonces sus opiniones generan polémica pero bueno porque también habla de otros youtubers otros streamers cierto entonces ahí se mojará entonces como que no tiene sentido tampoco creo que Javi y Frank no entienden que estaban llamando a Delos estafador y que era un cómplice de Dallas Delos le advirtió a Dallas de los peligros de un meme coin y no le hizo caso me decepciono un poco de Frank pero es normal igual no sabía que Frank Cuesta era un besapó profesional tremendo la de botas para ganar a Javi con unos halaguitos de un mocoso se rechea que da calambre pero bueno ya lo dejamos aquí pues no no he visto toda la opinión de Frank Cuesta creo que Javi ha subido un video de casi una hora no no lo voy a ver ahorita a vivir a mír no lo voy a ver